Saludos, Diego Valencia pregunta, ¿Por qué el golpe de Kakukayo le generó miedo a Yujiro Hatma y este no reaccionó igual contra los golpes especiales de Baki? ¿Será que es más fuerte? Una buena pregunta, ya que muchos resaltaron ese hecho, de que Yujiro evitó recibir de lleno los golpes especiales de Kakukayo, los golpes producidos por su Shaori ofensivo, cuando sabemos que Yujiro siempre se ha caracterizado por recibir los golpes de sus oponentes como si nada, con el fin de demostrar su superioridad, como cuando recibe de lleno el golpe de Kaoru Hanayama, o como tú lo indicas, recibiendo los golpes de Baki Hatma, motivo por el cual muchos fans de la serie suelen asumir que quizás los golpes de Kakukayo eran más poderosos o peligrosos que los golpes de Baki. En verdad no podemos comparar el poder de estos golpes asumiendo solo la forma en que reaccionó Yujiro Hatma a ellos, ya que se dieron en diferentes combates con algo de tiempo de diferencia. Comenzaremos con recordar que Yujiro Hatma sigue haciéndose más y más fuerte a medida que el tiempo va pasando en la historia, por lo que nunca se mantiene en el mismo nivel de poder. El Yujiro que participó en el torneo de Tokugawa en Baki de Grapple, luchó contra Doporoshi y usó su espalda de demonio para derrotarlo. Ese mismo Yujiro estaba genuinamente impresionado por el cuerpo y poder del Dr. Milagros, luchadores que actualmente podrían ser derrotados de manera sencilla por Yujiro, por lo que de igual forma creo que el Yujiro actual probablemente limpiaría el piso con Kakukayo sin tanto esfuerzo como antes, por lo que se podría asumir que el Yujiro Hatma que enfrentó en ese momento Kakukayo era más débil que el Yujiro que enfrentó Baki al final de la saga del hijo del ogro. Así que esta podría ser una explicación a la diferencia de cómo reacciona Yujiro a los golpes de Kakukayo y a los golpes de Baki. Otros asumen que fue debido a los instintos del luchador de Yujiro. Sabemos que Yujiro es un gran conocedor de todas las artes marciales existentes y de sus diferentes técnicas, por lo que quizás conocía los principios de la técnica del Shiaori ofensivo de Kaku, reconociendo el poder destructivo que esta técnica tendría y las afectaciones posibles que podría sufrir si lo recibiera de lleno. En cambio las técnicas especiales de Baki, la técnica de la ventana de los 0.5 segundos, o el golpe de la jucaracha, o el golpe del Triceratops, son técnicas totalmente nuevas para Yujiro, ya que son técnicas creadas a partir de las habilidades de Baki. No tienen ningún fundamento de un arte marcial existente, así que al no conocerlas, no sabe qué tan poderosas sean, ni qué efecto sufriría su cuerpo al recibir estos golpes de lleno. Aunque es solo una suposición mía, ya que también es posible que en verdad el Shiaori ofensivo sea igual o más poderosa que incluso la técnica de la cucaracha de Baki, ya que en general ambas se basan en el principio de relajación a un nivel máximo. Pero quizás la técnica de Kaku sea más destructiva, por el hecho que este abuelo dedicó décadas en pulir esta técnica. En cambio Baki solo lleva muy poco perfeccionándola. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.